Bien, regresamos, estamos conversando con César Peña Aranda, economista y director del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. César, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar contigo. Bien, cuéntanos un poco, ¿cuál sería tu resumen, cuál sería tu resultado, balance final del año 2014? Lamentablemente empezaría diciendo, Juan José, que el 2014 es un año malo. Cifras para explicar por qué es un año malo, que inclusive creo que habría que un poco sacarlo de la memoria. Tienes una tasa negativa prevista ya para el fin de año de caída de la inversión privada. Nuestro estimado es de 1.7 negativo. Algo que no se veía desde 2009 y antes de eso tendrías que remontarte a la crisis del 2000, ¿no? Y no solamente eso, la inversión privada, que explica 22 puntos de los 26, 27 puntos respecto al PBI, venía creciendo a dos dígitos. Claro, eso no se puede sostener, pero venía creciendo a dos dígitos. Este año cae casi dos puntos negativos. Igual la inversión pública. Nuestro estimado es que va a caer 1.5 aproximadamente. El Banco Central de Reserva estima que va a caer en más de 3 puntos, más de 3%, perdón. Lo cual, si bien la inversión pública no es tan relevante como la privada, tienes un año... 20% más o menos de la inversión total, ¿no? La inversión pública, digamos, te puede explicar del 26% que es la inversión total del PBI, unos 3 puntos, 4 puntos, ¿no? Entonces tú tienes un año con una caída de inversión pública e inversión privada. Las exportaciones van a ser negativas en términos reales este año también. ¿Cuáles eran las expectativas de crecimiento para este año a comienzos de año para la Cámara de Comercio? ¿En enero cuánto tenía usted? Nosotros iniciamos un estimado que inclusive nos hicieron pesimistas. Nuestro estimado era entre 3.5 y 5.5. Diciembre del 2013, enero del 2014. Pensábamos que podía haber un buen crecimiento. El año a nivel global, a nivel mundial, no se estimaba que iba a ser crítico, más bien se iba a estar saliendo progresivamente. Se vislumbraba que Estados Unidos iba a estar en una mejor situación. La única duda era China, como efectivamente sigue teniendo problemas hasta ahora. Pero no pensábamos, porque sería no adecuado decir que sí estábamos pensando de que 2.7 o 3 podía ser el crecimiento de este año. Es malo. Yo te digo 2.7 y probablemente pueda terminar el año menos de 2.7. Sí, hay varios economistas que calculan 2.5. Nuestro estimado, si tú lo miras en rango, va entre 2.4 y 2.7. Lo crítico detrás de esto, que se comenta poco, es que si la economía no crece, en el caso del Perú, por encima del 3%, la pobreza baja, aumenta, perdón. Nosotros tenemos un estimado. La pobreza en este momento es alrededor del 23.9% de la población total, está en condición de pobreza. Nuestro estimado es que en vez de bajar, como ha venido siendo los últimos años, permanentemente, es que va a subir la pobreza en el 0.25. Poco, porque 2.7 todavía seguimos creciendo, pero no lo necesario para que la pobreza siga bajando. Claro, eso es a partir de 5%, ¿no? Diría que 3.5, 4, ya tú puedes estar enfrentándolo bien. Tendríamos alrededor de 80.000 personas que pueden incorporarse al grupo de pobreza. Sin contar los programas sociales. Los programas sociales los pueden atenuar. Pero lo importante que hay que tener muy presente, que si no creces, además de enfrentar el tema de la pobreza, lo haces de una manera irreversible. Porque al final la pobreza es un problema de ingresos. Generación de empleo e ingresos. Entonces este año, por eso yo lo califico de malo. Malo porque cae la inversión, malo porque caen las exportaciones, malo porque la pobreza sube. Y si tuvieras que identificar un origen, el origen de este mal año, ¿tú lo ves más en los factores externos, en el extranjero, o en factores internos? Malas políticas locales. Definitivamente internas. Siempre el ser humano, cuando tiene un problema, busca un tercero a quien echarle la culpa. Cuesta trabajo hacer una autocrítica y ver dónde yo fallé. Sin duda que no pretendo decir que lo que sucedía en el mundo y lo que sucede en el mundo no afecta al Perú. No estamos en una isla. El mundo es globalizado y cada vez más la tecnología sigue avanzando a una velocidad impresionante. Pero no es, en mi concepto, el que explica esta caída fundamentalmente del sector externo. Ha tenido su injerencia, las exportaciones han caído, pero las exportaciones ya no venían explicando la dinámica de crecimiento del país hace buenos años atrás. Seguía creciendo, pero no era el elemento motor. El motor del crecimiento en el caso peruano en los últimos años era la inversión, que crecía muy fuerte, y el propio consumo privado. El consumo privado en el Perú explica alrededor del 60% del PBI. Entonces, tú tenías una demanda interna, consumo privado, inversión privada, que te explican el 82% del PBI. Ahora, sí es cierto que durante este año y el año anterior, muchos proyectos mineros que debieron salir no salieron. Es correcto. Y eso jala, porque el sector minero está muy ligado a servicios y también a consumo. Bien interesante lo que mencionas, porque hay economistas y personas que critican de que ha habido una desindustrialización en el país. No, todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque inclusive ya han generado vasos comunicantes muy buenos. Esto lo acabas de mencionar. Metalmecánica, por ejemplo. Entre minería e hidrocarburos con manufactura y con servicios. Por tanto, cuando minería e hidrocarburos tiene un impacto fuerte a raíz de conga, que se empieza a generar vasos comunicantes... Ese fue el punto de inflexión económico de este gobierno, ¿no? Diría que para el sector minero e hidrocarburos sí. Pero para la inversión en general fue una señal muy mala. Muy mala, muy mala. En un sector... Increíble que el gobierno haya tenido tan poca capacidad de prever eso, ¿no? De prever el impacto de que conga no salga. Era necesario tratar de solucionar ese problema que fue agudo. Nadie desconoce que era crítico. Los conflictos sociales estaban en su vida. El tema de la consulta previa genera un problema aún cuando se diga que no es vinculante. Pero a ello la mala suerte, ¿cuál es? Ya no solamente para el Perú, sino para el mundo emergente, que los precios de los comodos se empiezan a caer. Entonces tú tienes oportunidades. Los empresarios sabemos... Yo te hablo no solamente como economista, sino como empresario. Las oportunidades de inversión se dan no siempre y no son permanentes. El Perú tenía una condición privilegiada para invertir en el dinero. En este momento nos puede pasar una factura muy fuerte en el futuro. Y ya la hemos tenido. Este año crecemos 2.7. Tenemos un sector minero que termina el año mal. Sí, los próximos dos o tres años mineros van a ser igual. Así es. Tienes que ganarte la confianza de los empresarios. Los precios no te ayudan. Las rentabilidades bajan. El Perú no es una isla. Hay otros países que ofrecen mejores condiciones, más estabilidad política. El Perú ingresa con mayor agresividad a un ciclo político. Ojalá no genere mucho ruido. El próximo año empieza la campaña política para las elecciones presidenciales y el Congreso. Sí, ya no empezó para algunos. Entonces, no solamente afectó el sector minero y petrolero, sino que se irradió a manufactura. Irradió menos a servicios, pero también. Sumado al problema internacional, eso genera, entre otras cosas, la caída y explica la caída de las exportaciones. Y los cuatro o cinco, ya no se sabe bien cuántos han sido paquetes económicos, ¿crees que han remediado o que pueden remediar en el futuro algo de lo que se ha hecho mal? Mira, para este año, nada. O limitado, ni se siente. O sea, esos cuatro paquetes durante el año no funcionaron. Empezó tarde, yo creo que el que empezó más temprano fue el Banco Central de Reserva. En algún momento lo califique de un poco conservador, pudo ser más agresivo, más aún cuando se veía que el MEF no reaccionaba. Finalmente han reaccionado, tarde, y este cuatro conjunto de medidas que han dado en diferentes momentos, que inclusive se pudo hacer mucho más potente si lo diseñaban y lo soltaban en conjunto. Hay cosas que cuando impactan, generan movimientos mayores. Cuando tú empiezas a dar en economía cosas muy progresivas, se pierde un poco el sentido del efecto que esto pueda tener. Pero hay que aceptar, y creo, soy de los que creen, y por eso mi proyección para el próximo año es mejor, evidentemente que la de este año, de que las medidas económicas empiezan a tener efecto el próximo año. Porque se ha trabajado no solamente por el lado del gasto público, sobre el cual yo no tengo mucha expectativa. Claro, porque el próximo año entran casi todos nuevos a trabajar, y para que aprendan el manejo de las regiones, los presidentes regionales se van a demorar por lo menos un año. En el Perú, Juan José, no es un problema de recursos en el sector público, es un problema de gestión. Los promotores de la gestión pública no son buenos. Correcto. El aparato estatal sigue siendo muy pesado. Entonces, tú les entregas recursos, y por eso que yo, entre otras cosas, aplaudo el ajuste en la política tributaria, les entregas recursos que no lo saben gastar. Este año, malo... Uno se pregunta si no deberíamos reducir los impuestos. Soy de los que cree que se requiere en el Perú una reforma integral tributaria. Se ha hecho un ajuste, pero el Perú hace rato que necesita una reforma integral, analizar el conjunto de los impuestos y ver cuáles son las tasas más adecuadas. Los economistas hablamos de elasticidades, ver en dónde estamos para ajustarlas, eliminar las exorgenaciones que hay. La SUNAT no puede llevar adelante muchas de las exorgenaciones que hay, se ha demostrado que no generan lo que se esperaba, y siguen vigentes, eliminar impuestos antitécnicos. Hay mucho mercantilismo todavía, ¿no? Entonces, son una serie de elementos que te llevan a pensar que es necesaria una reforma. Ahora, eso, por supuesto, sin desconocer que lo que se ha hecho va en buena dirección. Correcto. Vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con el economista César Peñaranda. Una pausa y regresamos. Bien, regresamos. Estamos conversando con César Peñaranda. Vamos a hacer ahora un análisis sobre las proyecciones para el año 2015. César, desde el punto de vista externo, ¿cómo ves este año? ¿Cuáles son tus expectativas para el 2015? Para el 2015, los analistas económicos a nivel internacional, y me sumo a ellos, se ve un año mejor. Estados Unidos definitivamente consolida su crecimiento, sigue siendo el líder a nivel mundial. Ha pasado nuevamente a ser el país al cual se exporta en primer lugar los productos peruanos. Europa y Japón es una duda, porque Europa podría entrar en recesión, tiene dificultades, Alemania no le va muy bien. ¿No están dispuestos a hacer las reformas que hay que hacer? Exactamente. Es un problema, para mí, así como... Falta de pantalones, ¿no? Falta de pantalones de visión. América Latina, es una análisis histórico-económica, América Latina tuvo su década perdida en la década de los 80. Fue la década perdida. El Perú decreció en promedio esa década, 1%. Yo creo que Europa pasó ya por su década perdida. La primera década de este siglo ha sido, para mí, la década perdida de Europa. Y claramente las políticas que están utilizando no han funcionado. No hay un famoso gráfico del The Economist donde se ve déficit fiscal de los últimos 36 años por países europeos, y hay países que tienen 36 años de déficit fiscal. Entonces, cuando uno pregunta, ¿y por qué han tenido déficit este año? ¿Se han endeudado? Dicen, no, es que con eso vamos a generar crecimiento. Bueno, si después de 36 años no lo has hecho, hay algo que estás haciendo mal. Sin duda. Y yo le sumo a lo que tú acabas de decir, déficit fiscal y deuda pública respecto al... Que la mayoría de países sobrepasa el 140%. A altísima. Todo el producto bruto de algunos de los países europeos. Y un desempleo crónico, ¿no? Mira, a la inversa de los Estados Unidos, que ya está por debajo del 6% de desempleo, y que por lo tanto eso le permite mirar su política monetaria. Europa está por encima de los 20. En Europa, en algunos... España está cerca del 24%, hay otros países que están en 25%. En promedio Europa está alrededor del 12% de desempleo. Pero de todas maneras, el estimado es que va a ser un año mejor quizás que este año. La única duda es China. China está creciendo 7% con esfuerzo. Los pesimistas te hablan que el próximo año o el bienio que se viene China puede estar alrededor de 6,5%. Que para esa economía 6,5% es un montón. Es un montón. Lo que pasa es que la gente cree todavía que después de 25 años y tirar 25 años más de crecimiento al 9%, o sea, fue... El 9 y 10. Cuando tú empiezas desde chico es más fácil tener tasas de crecimiento alto. Exactamente. No se va a repetir China. Tenemos que ir acostumbrándonos a que va a crecer 6,5%. De hecho ellos proyectan 7 en su plan quinquenal y el último, ¿no? Es correcto. Es correcto. Y podría ser un poco menor inclusive. En el próximo probablemente lo van a... Claro, un gobierno como el China tiene que proyectar con optimismo, pero probablemente si... ¿Te preocupa lo que está ocurriendo en Rusia? Sí, aunque Rusia... Porque las últimas medidas han sido dramáticas, ¿no? Claro. Aunque Rusia que integre el grupo de los BRICS, el conjunto de los BRICS, todos tienen problemas. Quizás India un poco menos, pero Brasil... El problema es parecido, ¿sabes más, no? Muy parecido. Proteccionismo, demasiada intervención exatada. Es correcto. Y a Rusia se le complica más por razones políticas. Manejo de la masa monetaria desde el poder central, ¿no? Ahí no hay independencia del Banco Central. Y tú tienes Rusia... Creo que en ninguno de los países, ¿no? Ninguno. Rusia mal manejado, Brasil mal manejado. Especialmente mal manejado, sí. La presidenta ha tenido que llamar a un Chicago Boy, a un economista, que esperemos ponga orden a las finanzas públicas, pero los BRICS no van bien. En independencia del Banco Central, pues, lamentablemente la moneda es la que termina... Bueno, y con eso el pueblo termina pagando... En Perú lo hemos vivido, Juan José. Parte del fracaso del Perú y en la década de los 80, esta década perdida, entre otros. Podríamos hacernos un seminario de eso. Habría que hacerlo. Pero no acá. Habría que enseñárselo a los BRICS para que ellos puedan corregir lo que... Sí, en verdad, Europa podría aprender mucho de América Latina, ¿no? En este momento, sin duda. América Latina aprendió con dureza, costo social altísimo en la década de los 80. Corregir esto, soy de los que participó en la corrección en los 90. El costo social de no hacerlo cada vez es mayor. Pero volviendo a la pregunta que hacías, ¿el 2015 va a ser un mejor año? En el flanco externo. Peor no podría ser. ¿Y en el interno? En el interno, yo creo que las medidas que ha dado el Ejecutivo, si se hacen con rapidez y se ejecutan con eficacia, pueden empezar a rendir frutos. Ahí ya nos enfrentamos a un problema de gestión también. Un problema de gestión lo hay. Pero lo más importante que tendría que hacer el Ejecutivo es lograr que el sector privado realmente gane confianza. Que los agentes económicos privados reaccionen. Porque si el 82% del PBI no reacciona, y no es falta de proyectos. Tienes proyectos en infraestructura, en minería, en hidrocarburos, en el sector retail. Y los proyectos abundan, Juan José. Sí, eso es sobre la pregunta. Lo que se requiere es tener tranquilidad, mirar hacia adelante de que la cosa va a funcionar, darse cuenta de que te va a acompañar el sector público, y empezar a soltar los proyectos. Y para eso... ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento? Si tuviera que crear una banda. Nosotros tenemos inclusive una proyección para el bienio. Estamos trabajando, la cámara ayer me tocó dar una conferencia, y nuestro enfoque fue el bienio. ¿Por qué? Yo quiero apuñar una expresión que es, el reto, el desafío, es crecer. Porque inclusive si no creces, no puedes enfrentar el problema de pobreza. No se está claro. No puedes generar empleo, y la inclusión social, que es todo tan de moda, se cae. Está amarrada además al crecimiento. Creemos que el próximo año la economía puede crecer, si se maneja bien las medidas del Ejecutivo, y reacciona al sector privado y se empiezan a ejecutar algunos proyectos, que es lo más importante. Un 4.8 puede ser una tasa de crecimiento aceptable. Si es que el gobierno no sabe transmitir adecuadamente el mensaje de tranquilidad, y por lo tanto los empresarios no logran confiar en el gobierno, y por lo tanto no hay inversión, ¿cuál sería la tasa? Nosotros tenemos un rango. El rango va entre 4.1, si el panorama es como el que tú lo... O sea, el pesimista es 4.1 y el optimista es 4.8. En este momento el pesimista sería 4.1 y el optimista 4.8. Nosotros nos hemos puesto en el 4.8 porque creo que están las condiciones para darla. El mundo va a estar mejor y no tenemos por qué pensar que internamente no. Y para el 2016 un poco más, estamos proyectando un 5.2. Pero atención con algo que es bien importante. Estás traiendo un checado hoy de economista para el próximo gobierno. Bueno, esperemos que por lo menos se cree en la economía de mercado. Si tú crees en la economía de mercado, crees en la... Los países que han triunfado en el mundo, que lideran, son los que consolidan democracia y creen en la economía de mercado porque las libertades están inherentes. Entonces nosotros proyectamos para el bienio una tasa de 5%. Pero llamamos la atención en lo siguiente. Aún por debajo del crecimiento potencial, que ha bajado. Claro, era 6, ¿no? El Perú venía con un crecimiento potencial de errores 6,5 o 7. Ha caído a 5.3. El riesgo es que siga cayendo. Ya no a un año, porque no miremos un año. El crecimiento potencial ha caído. Para el bienio suena optimista hablar de 5% promedio. 4,8 en el 2015, 5,2, nuestro estimado optimista para el 2016. Pero aún por debajo del crecimiento potencial. Tres elementos son claves. No solamente para enfrentar la coyuntura, el bienio, sino hacia adelante. Estabilidad macroeconómica. Y ahí el sector externo está ya con una luz ámbar. Incremento de productividad. La productividad es lo más importante que garantiza el crecimiento sólido, sostenido. Y un ambiente de negocio favorable a las inversiones. Si acuñamos eso como... Que requiere instituciones sólidas. Que requiere instituciones sólidas, sin duda. Requiere inversión en infraestructura, etc. Demandaría mucho más tiempo entrar a cada uno de estos tres grandes elementos. Pero podemos conversar sobre eso. Encantado. Pero quizás dejemos, digamos, el mensaje de esta entrevista esta noche, Juan José, con que el desafío es crecer. Con eso debiéramos mirarlo. Correcto. Te agradezco mucho, César. Un placer. Por la visita. Bien. Encantado. Gracias. Bien. Vamos nosotros a una pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.